La pregunta del día tiene relación con la carrera presidencial que parece que ya comenzó. Definitivamente este fin de semana ya se lanzó absolutamente todo el mundo. Mira, la pregunta del día en Hola Chile es, el primer versus de la semana, ¿por quién votarías para presidente de nuestro país de Chile? Y hay dos candidatos que son alcaldes, por la derecha está Evelyn Matei, que ya lleva un 71% de los votos, mientras que Joaquín Lavín lleva 29% de los votos. No son los únicos alcaldes que se perfilan como posibles candidatos a la presidencia, hay de todos los colores, pero vamos a ir haciendo versus durante toda la semana. Y en el primer versus de la semana incluimos a los alcaldes de Providencia y de las Condes. Evelyn Matei, con un 71% en cabeza de las preferencias de nuestra encuesta, y Joaquín Lavín, un alcalde que sabemos que lleva muchísimo tiempo haciendo una especie de pre-campaña, un 29% José Antonio, la carrera por la moneda ya largaron, ¿cierto? Sí, Joaquín Lavín y su travestismo político, la verdad es que uno no sabe ya quién es lo que es, pero está muy bien, está muy bien, yo no voy a ser tan duro como la alcaldesa Matei, porque la alcaldesa Matei, recordemos por qué ella sale a anunciar que está disponible para las presidenciales, porque sale primero a criticar a Lavín, le dijo de todo en su estilo durante la semana, luego que la semana anterior, Joaquín le había dicho que él era socialdemócrata, ¿se acuerdan? Claro. Bueno, luego de eso, la alcaldesa Matei dijo, no, uno puede negar su historia, ya finalmente termina uno diciendo cualquier cosa, y lo llamó y lo apuntó como una suerte de populista. Y ahí ella dice que está disponible para la carrera, pero mira, en la derecha está todo pasando, porque entre la resurrección de Pablo Longueira, ese también fue un tema el fin de semana. Sí. Así es. Con una entrevista de la Paula Codú ahí en el Mercurio, donde Pablo Longueira dice que va a pelear por ser presidente del partido, y además va a votar apruebo y va a trabajar con el apruebo, si ya al final la senadora Jacqueline van Risenberg va quedando sola, te vas quedando sola, estuvo aquí el domingo, no sé si de verdad. En pauta libre. Estuvo en pauta libre, ahí con una discusión de alta temperatura con Mónica González, pero tuvimos varios temas que tuvieron que ver con eso, digamos, o sea, como ella finalmente se va quedando un poquito sola en el rechazo, Lavín está por el apruebo, Mario Desbordes está por el apruebo, Evelyn Matei está abierta también a la modificación de la constitución, y el propio Longueira dice que incluso votar rechazo sería un error para la derecha. Entonces, en ese contexto, la verdad es que el sostén del rechazo va quedando bastante frágil. Sí, pues más solo que hagan cuando chico en realidad en la posición de... Sola. Sola. Es una buena canción. Ahora, la encuesta es sorpresiva, a mí me sorprende el resultado de la encuesta, porque la alcaldesa Matei no es una persona que lleve mucho tiempo señalando que quiere ser presidenta de Chile. Bueno, fue candidata en algún momento, pero hoy día, en este último periodo, no. El alcalde de Lavín, en cambio, todos sabemos que efectivamente él va, él intenta, él en su foro interno quiere ser presidente. Germán Schisler ya nos acompaña, lo saludamos a la distancia. ¿Cómo estás, Germán? ¿Qué te parece este 70% versus un 29% de Evelyn Matei sobre Joaquín Lavín? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buena semana para todos. Me parece que es la primera encuesta, somos los primeros en tener un resultado diferente a lo que vienen arrojando las encuestas durante los últimos años, porque es la primera encuesta que tiene a Matei por sobre Lavín, aunque ella lleva apenas dos días. Ella, de manera oficial, como candidata, así lo dijo ayer en las últimas noticias. Pero me da la impresión que está votando más que el votante de los conglomerados de estas dos personas, el votante de oposición, que genera más bien ese rechazo rotundo a Joaquín Lavín y está votando más por Evelyn Matei por el simple hecho de que no quiere que el alcalde de Las Condes sea candidato. No veo todavía una equiparidad. Pensaría yo que estaría más peleada la situación entre los votantes. Estamos recién partiendo el programa, así es que vamos a ver qué va a ocurrir durante las próximas tres horas de Hola Chile. Yo entiendo, mira, aquí hay un fenómeno súper interesante que tiene que ver con el fortalecimiento de los alcaldes. O sea, la descomposición institucional que viene viviendo Chile con una clase política bastante patética y miserable en algunos espacios, digamos, de discusión en la alta política, hacen y empujan a la opinión pública a buscar nuevos líderes y lo buscan en el gobierno local, que me parece que es algo súper interesante, un fenómeno positivo pero al mismo tiempo democrático. Lo peligroso sería que lo buscaran por fuera en algún caudillo, que es lo que ha ocurrido en varios países latinoamericanos. Entonces, en este caso, vemos que efectivamente la política y la alta política en un proceso de descomposición y de falta de confianza por platas políticas, casos de corrupción, sobornos, en fin, hace que la opinión pública se haya, digamos, volcado a buscar liderazgo en los municipios y ahí está el caso de Lavín, y ahí está el caso de Matei, y ahí está el caso de Jadwe, por ejemplo. Me parece que ese es un fenómeno que uno tiene que mirar. ¿No te olvides de Rodolfo Cárcer, de la autoridad? Cárcer, también, también. Bien, o sea, ahí hay un elemento. Ahora, lo que pasa dentro de la derecha me parece que ya es un fenómeno que habría que mirar con algo más de cuidado. Yo creo que ahí están las dos almas de alguna u otra manera. Ahora, Lavín, yo de verdad me sorprende. Él escribió, de hecho, para explicarse durante la semana una columna en el Diario del Mercurio donde se explicó diciendo que, en realidad, cuando dice socialdemócrata, no es que sea casi Lagos Escobar ni Lagos Weber, sino que, en realidad, bueno, el que dice se complica y se... El que explica, se complica. El que explica, se complica. Claro, yo creo que el alcalde Lavín juega un poco en la línea... Carlos Peña lo destruyó ayer en el Mercurio. Dijo que el alcalde Lavín era el significado de lo vacío. Es decir, puro eslogan, pero que al final no tiene ningún tipo de consistencia. Porque ese es el gran desafío de Lavín. O sea, una cosa es cambiar un semáforo en la esquina de Manquehue con Apoquindo. Y otra es hacerse cargo del tema de la Araucanía, de asumir el peso del paro de los camioneros, de darle solución a lo que buscan los pueblos originarios, a solucionar los problemas de empleo con un 14% de cesantía. O sea, yo quiero ver a Lavín corriendo esa carrera. No corriendo los grifos, ni moviendo los semáforos, ni plebiscitando si uno puede llevar los perritos al parque, digamos. Claro. Entonces, desde ese lugar, no sé si la cosística funciona tan bien cuando se trata de jugar al estadista. Y yo creo que Matei ahí, ella fue, bueno, fue diputada primero, luego fue senadora por la Cuarta Región, fue precandidata presidencial, ministra del Trabajo. Pareciera que tiene un discurso un poquito más consistente, pero hay que esperar. O sea, yo creo que... Y, bueno, y obviamente, ustedes tienen claro que esta carrera desatada en la derecha es lapidar al presidente Piñera. O sea, ya lo jubilaron, digamos. El gobierno ya se acabó un, dos, tres años. Eso llama la atención, porque cuando estamos todavía en plena pandemia, cuando se supone que los alcaldes deberían estar 100% abocados en cómo están sus distintos municipios enfrentando una pandemia, ya vemos que efectivamente están en carrera, según entiendo, en noviembre como máximo ya el 23 de noviembre. Claro, deberían ya renunciar a sus cargos para empezar definitivamente con la campaña. Y en esto se han dado cosas bien divertidas, como por ejemplo el senador Iván Moreira, cuando le preguntan por esto de que Evelyn Matei también, la alcaldesa, quería ir como candidata presidencial. Entonces le dice, bueno, Evelyn, Joaquín, si no se decían, siempre está Moreira disponible. O sea, ya... El que vaya pasando. Claro, el que quiera puede ir a esta carrera presidencial. Lo hace en tono de chiste, en tono de broma, pero también como haciendo un llamado a que tienen que decidirse, y tienen claro que van con varios candidatos, no van a lograr nada en una eventualidad. Yo traté de preguntarle a la presidenta de la UDI a quién veía sentado en la moneda, si a Matei o a Lavín, a Lavín o a Matei, porque finalmente ellos necesitan el sostén del partido. ¿Y qué dijo? Si hubiesen primarias, podrían haber primarias al interior del partido, pero las primarias en general son un buen mecanismo democrático, pero cuando se hacen dentro de los partidos y en grupos más pequeños, pueden ser muy, muy dañinos. Dañinos, porque claro, porque en las pre-campañas se hacen heridas que después son muy difíciles de reparar. Claro. Ella dijo que no, que los dos tenían fortaleza, y que una fortaleza de la UDI tener dos candidatos tan potentes, que yo creo que sí, yo creo que en todo este contexto, los únicos que están perdiendo es el eje que va de la democracia cristiana al Partido Socialista, que no veo por dónde puedan encontrar un candidato o ya les están ganando un poco el metraje. Claro. Porque Daniel Jado, por la izquierda, tiene ahora un discurso y en tolerancia cero lo demostró el domingo. Ahora, insisto, las candidaturas presidenciales arrancadas desde la derecha son bien traicioneras para el presidente porque lo lapidan, lapidan la agenda del gobierno, no sé si se dan cuenta. Que estemos hablando nosotros de esto implica automáticamente que dejemos de hablar de algún tema que el gobierno quiere que hablemos. Claro. Entonces, de alguna u otra manera, estas dos figuras, que también tienen relevancia, historia política, van a eclipsar cualquier intento del presidente por retomar la agenda después de la pandemia. Sí. Oye, José, hay mucha gente participando, hay muchísima gente participando en esta encuesta que estamos haciendo en Hola Chile, la red, nuestro Twitter, la encuesta del día está planteada, la primera pregunta, el primer verso de la semana, ¿por quién votarías para presidente de Chile? Alternativa A, Evelin Matei. Alternativa B, Joaquín Lavín sigue ganando Evelin Matei con un 73,9, 73,1, ahí está, extiende la diferencia con Joaquín Lavín y no se me desesperen, de verdad, estaba leyendo los comentarios, José Antonio Kast, y el alcalde Jadwe, y la alcaldesa Barriga, calma, 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 tenemos toda la semana para hacer encuestas, van a estar todos representados, no se me desesperen, no se me preocupen, por hoy día estamos preguntando por Matei versus Lavín, ahora, por la primera primaria, ahora, ¿qué pasa con las definiciones? Porque por ejemplo, se le preguntó a Evelin Matei, ¿apruebo o rechazo? Y ella esquivó la pregunta, eso le juega en contra la carrera presidencial, ya está lanzada, 12 alcaldes, Providencia digo, y las condes, representados por sus principales alcaldes, particulares, alcaldes, claro digo, Evelin Matei y Joaquín Lavín, ¿por cuál votarías tú? La carrera ya comenzó, pongan atención al informe. Dos alcaldes, ambos ya han sido candidatos a la presidencia, dos nombres, que bien podrían llegar a la moneda en la próxima elección, uno de ellos ya lo confirmó, el otro, por ahora, sigue jugando al misterio. Evelin Matei versus Joaquín Lavín, parece ser la competencia más dura, reñida carrera por la presidencia, ambos alcaldes vigentes, uno en las condes, otro en Providencia, ¿será que acaso de uno de estos nombres, saldrá el próximo presidente del país? Fue hace tan solo unos días, cuando Evelin Matei anunciaba, que estaba totalmente disponible, para una candidatura presidencial, la noticia sorprendía, un nuevo nombre aparecía en el horizonte, a competir con un Lavín, que arrasaba casi solitario en las encuestas. Sí, voy de candidata a la presidencia, hay una serie de propuestas, que quiero hacer públicas, en materia de educación, salud, corrupción y seguridad, estoy absolutamente disponible, para ser candidata presidencial. La intención de ser candidata presidencial, de Evelin Matei, está muy empujada, por este cambio de percepción política, que ha hecho público, Joaquín Lavín, definiéndose como socialdemócrata, eso realmente es muy extraño, dentro de la UDI. Con esas palabras lo confirmaba, Matei, totalmente disponible para una candidatura, por su parte, Lavín, el favorito de las encuestas, todavía no lo confirma, si es que acaso, se presentarán las próximas elecciones, pero eso sí, valora que alcaldes sean los principales nombres, para un futuro presidente del país. Me parece muy bien, que surjan nuevos liderazgos, y sobre todo además, alcaldes, porque los alcaldes, siento que, estamos súper bien evaluados, la gente nos ve como cercanos, así que, feliz que surjan nuevos liderazgos. Ambos ya han sido candidatos, en el pasado, el primero fue Joaquín Lavín, quien en 1999, renunciaba a la alcaldía de las Condes, para ser candidato a la presidencia, aquella elección, sería una de las más reñidas, del último tiempo, en una primera vuelta, siendo superado, por apenas 31 mil votos, por Ricardo Lagos, la segunda vuelta, en esa elección, sería inclusive más peleada, obteniendo, 3 millones, 495 mil votos, y Lagos, 3 millones, 683 mil, una diferencia mínima, pero en ese entonces, a Lavín, no la alcanzó. Evelyn Matei, ha hecho lo propio, en 2013, fue candidata a la presidencia, su mayor competidora, era Michelle Bachelet, la alcaldesa de Providencia, obtendría un 25,02% de los votos, en primera vuelta, y en segunda, caería con un 37,38% de los votos, siendo derrotada, por Bachelet. Esa es la primera vez, que toma un rumbo presidencial, recordemos, que ya lo hizo, cuando la derecha, estaba en una situación, de desorientación política, a partir de escándalos de corrupción. Lo cierto, es que desde que Matei, anunció su disponibilidad, para una candidatura, su nombre, ha ido sumando las encuestas, prueba de aquello, es el sondeo, realizado por Pulso Ciudadano, que muestra, a un Lavín firme, las preferencias, con un 23,1%, y a una Matei, que en tan solo una semana, se posicionó, en el tercer lugar, de las preferencias, con un 3,9%. Lavín, por su parte, valora que Matei, se presente, como una posible, candidata a la presidencia. Encuentro, fantástico, que cada vez más personas, como ella, digan que quieren ser, candidatos presidenciales. Me parece muy bueno, porque la verdad, que si los alcaldes, gobernáramos Chile, creo que este sería, un país distinto. En cambio, Matei, criticó duramente, a Joaquín Lavín, y lo acusó, inclusive, de ser, populista. Lo que me preocupa más, es el populismo, este impulso, de hacer cualquier cosa, con tal de ganar, un par de puntos. No sé si a estas alturas, Joaquín Lavín, siente vergüenza, de lo que ha sido, o si es básicamente, una estrategia electoral. Ya no sé, en qué cree, y a dónde nos puede arrastrar. Perdió el ancla, abdica a las ideas propias, con tal de ganar el poder. Afecta la credibilidad, y la confianza ciudadana. Dos nombres, que bien podrían liderar, la próxima elección presidencial. Ambos alcaldes vigentes, que tendrían que renunciar, a sus cargos, dentro de este año. Dos eventuales candidatos, con experiencia, en carreras presidenciales. Lavín versus Matei, podría convertirse, en la reñida competencia, por llegar a la moneda. monitoreal, y la mujer. Gracias.